Lo que está pasando desde el poder, lo que está pasando desde el Palacio Nacional, es inaceptable. Esta violencia en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación demuestra que López Obrador no quiere contrapesos, quiere mandar y que todo el país obedezca, incluso en contra de lo que dice la Constitución, y López Obrador está en un error. Hoy tenemos una Suprema Corte de Justicia fuerte, inteligente, con ministros valientes. Hay que reconocer a los tres ministros que han permitido por fin que haya transparencia en este país. Hay que reconocer el esfuerzo del ministro Lainez, del ministro Aguilar, del ministro Pérez Dayán. Con esta resolución abren la posibilidad real de ejercer el derecho humano a la transparencia. López Obrador no quiere que haya transparencia porque lo que quieren es vivir en la opacidad, hacerlo todo por debajo de la mesa y que la corrupción que tiene este gobierno no la sepa el pueblo de México. Pero qué bueno que la Corte ha demostrado ser un contrapeso, qué bueno que la Corte ha demostrado autonomía, inteligencia y control constitucional. Muy bien por los ministros, pero sobre todo muy bien por México, porque nuevamente habrá transparencia. ¿Qué opinas sobre la renuncia de Carla Quintana al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda en el marco de precisamente este nuevo censo que intenta hacer el gobierno federal? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál es su punto de vista desde la Comisión de Derechos Humanos? Es claro que hoy estamos viviendo una crisis de desapariciones en México. Carla Quintana no tenía ya las herramientas porque se las quitó todas López Obrador y el gobierno. No, porque lo que López Obrador quiere es que dejemos de ver el conteo que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda. Esos 44 mil desaparecidos, López Obrador los quiere borrar, quiere hacer un nuevo padrón. Imagínense nada más lo terrible que el gobierno está maquiavelizando. Ya hoy dejó ver el presidente que los siervos de la nación van a hacer un censo y que ellos le están diciendo que la gente está apareciendo cuando no es cierto. Acabamos de vivir esta tragedia de Lagos de Moreno. Hoy sabemos que están desapareciendo a los mexicanos aquí mismo. Más del 10% de los desaparecidos de todo el país son de la Ciudad de México. Por cierto, están desapareciendo mujeres jóvenes. Es claro que ante esta crisis de desapariciones en México, lo que López Obrador quiere es borrar esa cifra, quiere manipular esa cifra y quiere poner una cifra nueva. Eso es terrible, porque revictimiza a las personas que hoy están desaparecidas, pero también a sus familias. ¿Qué hace para contraponer esta situación o oponerse a esta situación? Nosotros lo hemos dicho claramente, se necesitan recursos para encontrar a las personas desaparecidas. Se necesita estrategia, se necesita inteligencia, se necesita dejar de abrazar a los delincuentes. Mientras esta racionalidad terrible del López Obrador sea abrazar a los delincuentes, pues entonces en México seguirá habiendo desaparecidos, asesinatos y feminicidios. Lamentablemente, lo que pasó hoy desde Palacio Nacional es brutal. Una vez que se sabe que la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda renuncia, el presidente hace saber que está siendo un padrón nuevo de desaparecidos. Es terrible, porque lo que quiere es cambiar las cifras. En lugar de que quiera cambiar la realidad, en lugar de que sí quiera darle seguridad a los mexicanos, el señor lo que quiere es manipular las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda. Es algo, yo diría, de lo peor que ha hecho este gobierno. Se van a oponer ustedes, por supuesto, a esta situación. Y nosotros daremos seguimiento puntual todos los días. Hoy, lo que dice la Comisión Nacional de Búsqueda, lo que dice la propia Secretaría de Gobernación, es que hay 44 mil 90 desaparecidos. Si López Obrador intenta borrar esa cifra para mentirle al pueblo de México, nosotros no lo permitiremos, porque es necesario decir la verdad. Renuncia ella y también la subcomisionada. ¿A quién llamar a rendir cuentas en tantos? Por supuesto que a la Secretaría de Gobernación y al subsecretario Encinas. Ahora, es increíble lo que está pasando porque se ve que no hay comunicación entre la subsecretaria de la materia, que es la subsecretaria de Derechos Humanos, y el presidente de la República. Se ve que ya no hay esa, pues yo diría incluso hasta esa hermandad que tenían ellos cuando Encinas fue el sucesor como jefe de gobierno. Ahora México está atravesando una de las peores crisis en Derechos Humanos y Morena no hace nada sino solapar las mentiras de López Obrador. Hoy desde el Senado, en la mañana desde Palacio Nacional, en lugar de proteger a los mexicanos, porque eso debería de ser la primera intención de cualquier servidor público. ¿Pueden llamar a Comparicera para que exigirle cuentas? Claro, a la secretaria de Gobernación es necesario exigirle que venga a informar qué está pasando y por qué hay esta crisis de desaparecidos. Al subsecretario de Derechos Humanos es necesario exigirle que venga a comparecer al Senado de la República para que informe qué está pasando con esta crisis de derechos humanos, de desapariciones, de asesinatos, de feminicidios en México, porque hoy claramente México está ensangrentado por culpa de su ineficiencia y de la corrupción que hay en Morena y en todo el gobierno federal. Senadora, además del tema del INAI, ¿cuáles serían otros grandes pendientes que se quedan de la Comisión Permanente de Acán tachado de haber sido bastante... el adjetivo es floja? Lo dije yo en la tribuna, no hubo ni un solo dictamen sobre desaparición forzada, ni uno solo, ante las decenas de puntos de acuerdo que se presentaron. Obviamente la posición de Morena no es ayudar al pueblo de México, es solapar al gobierno de López Obrador y encubrir todas las mentiras que desde Palacio Nacional se dicen. Gracias, muchas gracias.